Bueno, traemos una agenda legislativa y una ejecutiva donde traemos varios temas que queremos tratar tanto con el gobernador y el presidente municipal, y por otro lado con los diputados, tanto estatales como federales, en el cual, bueno, pues estamos buscando dentro de los temas, ahí con la agenda legislativa, que falta afinar algunas cosas, queremos ver lo del Fondo Nacional Fronterizo, cuánto monto es y cómo ha venido etiquetado la Comisión Reguladora de Energía, también estamos buscando tener una reunión con ellos para buscar lo de las tarifas, homologarlas, el Seguro Social, también estamos ahí, queremos priorizar tres puntos para enfocarnos a ellos con este tema y enfocarnos a ellos para poder buscar resolverlos. Lo del trato fiscal diferenciado, pues seguimos insistiendo, que es algo que nos tenemos que enfocar a la agenda ejecutiva, pues el centro de convenciones, que es algo que la licenciada de la Vega ya nos comentó en las reuniones que ha tenido, tanto aquí como en México, lo del centro histórico, avances, aquí más que todo también enfocarnos mucho en la parte de maquila, si bien es cierto, la maquila representa un 70% de la economía aquí en Juárez, entonces buscar privilegiar de esa forma también a la maquiladora para buscar apoyarlos e impulsar, porque no es posible que tanta inversión se esté yendo a otros estados de la República Mexicana, y aquí en Juárez algo nos está pasando, estamos fallando y no estamos siendo capaces de retener esa inversión, y no estamos siendo capaces de retener esa inversión.